Prime for Prime, who wins? You are De La Hoya. Prime for Prime, who wins? You are Oscar. It's fucking easy. That motherfucker is fucking easy, man. Estas situaciones dicen que desconcentran los deportistas, nuestros conflictos de pronto extra deportivos. ¿En tu caso te ha afectado? Sí, no, yo no soy cualquier deportista. Tengo la mente muy fuerte y sé cómo canalizar este tipo de cosas a mi favor y la verdad que estoy concentrado en lo mío. Sé lo que tengo que hacer el sábado y no sé lo que voy a hacer. Al contrario, creo que me hacen todavía mucho mejor peleador. ¿Más en focus? Sí, sí, más en focus. ¿Estás buscando un mensaje a De La Hoya a Jaime Munguía? ¿Estás buscando un mensaje a De La Hoya a Jaime Munguía en la lucha? Estoy muy listo para todo con Munguía, así que esto es extra. No importa lo que sucedió con De La Hoya ayer. Él dijo que te llamó un viejo y dijo que no quieres luchar. ¿Y ayer Oscar De La Hoya te llamó un viejo? Yo le dije, ¿estás sentado que te pones el viejo? Y él dijo que estoy pones el viejo y que no quieres luchar. I hope the fight was with him to show him what fucking very is going to happen. ¿En un mano a mano le ganarías fácilmente a De La Hoya? Si es verdad, no estoy viendo la línea, pero si es verdad, ¿hay un mensaje a De La Hoya? No sé, no quiero hablar nada sobre eso. ¿Puedes tener un mensaje a De La Hoya? ¿Hay un mensaje a De La Hoya a Jaime Munguía? Sí, pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El sábado, el que lo va a noquear voy a hacer yo antes de ocho. ¿Cómo le esperas salir del ring de Jaime? Pues va a ser un peleador agresivo, es lo que él sabe hacer, un peleador agresivo, ir hacia adelante tirando golpes, esa es su defensa y así es lo que espero. Mente ganadora, mente ganadora. ¿Era necesaria una pelea entre mexicanos, no? Es algo que es explosivo a suerte. Así es, creo que esta pelea es muy importante para México. Me siento muy orgulloso de poder hacer esta pelea entre dos mexicanos por primera vez, los cuatro, peleando los cuatro títulos, muy contento de poder pintarles esta pelea. ¿Se le da una pelea salienta o limpia? No sé cómo vaya a ser, pero como tenga que ser, es que es listo. Canelo, you're usually very calm, very respectful. That reaction yesterday from Oscar, why did it get under your skin? Well, every action is a reaction. But, you know, it's a, what's a moment, what's a moment just for me. I feel good, I feel peace. That was something you wanted to tell him for a long time, though, right? Because of the history? Yeah, no, and a lot of times I can go all day saying things about him and I never finish. But a fact and truth. A fact. Truth things. Truth and truth. Do you find it ironic? What is one thing people don't know about you? So, I'm so aggressive, like, in the ring, maybe you've seen me so aggressive here, but I'm so sweet with my kids. I think we know that. Yeah. You know? You know?